Muy bien, aquí seguimos en esta segunda mañana, 10 y media. Estamos con invitada, con Janina Ferreira. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buen día para vos, para toda la audiencia. Bueno, gracias por acercarte al estudio. Janina, precandidata a concejal dentro del peronismo de Juntos Avancemos. Juntos Avancemos, dije bien, ¿no? Sí, sí. Bien. Con tantos nombres nuevos de frente. Elijo hacer con la línea interna. Elijo hacer. Exactamente. El oficialismo encolumnado en el elijo hacer, digamos. Bien. Ya con las listas presentadas, hace un poquito más de una semana, un par de semanitas. ¿Cómo fue el arranque? Con las fichas sobre la mesa, digamos, ¿no? Bueno, un poco el arranque se vio como, de alguna manera, con todo lo que fue la presentación de documentación para tema que no es menor, además, porque ahí la idea era llegar en tiempo y forma, ni más ni menos, y cumplir con toda la legalidad que implica la presentación. Así que fue como una primera etapa de abocarnos a cumplir con todos y cada uno de los requisitos que se exigían para lo que fue la presentación de lista. Y bueno, y en conjunto, digamos, o en el mismo tiempo, diseñando y pensando algunas cuestiones ya que tenían que ver con la precandidatura. Y el trabajo de siempre que venimos haciendo con el grupo con el que venimos trabajando, de recorrida, de estar presente en los barrios, en instituciones intermedias, digamos. Como en distintos lugares con los que nosotros ya veníamos trabajando y que, de alguna manera, nos empujó también a ser parte en esta cuestión ya más electoral. El primer paso es justamente el de las primarias. El escenario que quedó para el peronismo, con dos precandidatos a intendentes, cinco listas de concejales. ¿Cómo lo analizaste? No, mira, dentro de lo que es, todo lo que sea, dentro de las reglas democráticas para las elecciones, yo lo celebro. Este es el panorama legal que tenemos y cómo se presenta la cuestión inclusiva, esta cuestión de atravesar primero las primarias y después las generales. Entonces, entiendo que es parte de, y celebro que sea parte de la democracia, después, bueno, repensar de acá en adelante si es esta la manera. Viste que también aparece como ese desgaste de la gente que te dice, uy, ahora tenemos que ir a votar cuatro veces porque además tenemos el desdoblamiento con las elecciones nacionales. Entonces, es un tema para pensarlo, no por la cuestión de los que por ahí asumimos la cuestión de precandidato o candidato, sino pensando en la gente que por ahí se cansa o le resulta bastante incómodo tener que ir cuatro veces a las urnas. Así que, pero en este panorama que es el que tenemos y que son las reglas democráticas que tenemos para presentarnos, la verdad que, bueno, aceptarlas y hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Y hoy lo que nos pasa a nosotros y les pasa a otros espacios políticos también. En el nuestro, en este caso, está, como vos le decís, con esta diversidad en la categoría, entre comillas, de concejales. Pero la interna es algo que sucede en otros espacios también y, bueno, yo celebro que mientras sea en democracia, que sea así. Bueno, igual también es toda una demostración, digamos, de la actualidad, me parece, del peronismo menudo. No, doctor, te digo, con muchas expresiones que evidentemente no han podido confluir en un mismo espacio, ¿no? No hemos podido confluir en un mismo espacio, hemos decidido lo más sano dentro de esto que te decía antes, que es ir a una interna. Y a partir de ahí, después, bueno, ya el paso siguiente en las generales, reubicarnos de acuerdo a los resultados. Pero insisto en esta cuestión que lo que nos pasa a nosotros le pasa a otros espacios también. Entonces, supongo que también está la cuestión esta de distintas expresiones, que representamos distintas voces también y distintos espacios. Creo que está bueno que también esta diversidad aparezca. Siempre y cuando no se preste a confusión, porque también está como ese riesgo, entre comillas. Las pasos suelen generar esta cuestión medio de confusión, donde creo que sí hay que hacer un trabajo importante en votar bien. Digo, más allá de que en lo partidario, si querés, o en cada espacio político, cada uno va a intentar el voto propio. Pero me parece que también es importante hacer hincapié en esta cuestión de que se vote bien, sobre todo porque tenemos un sistema que es vanguardista, que está bueno dentro de la provincia para lo que es la elección. Entonces, lo importante es que se vote bien. Después cada uno de nosotros sabrá cómo enamora, entre comillas, a cada uno de sus votantes. Pero me parece que en esta instancia me interesa mucho esta cuestión de que se vote bien, porque después uno ve gran cantidad de votos o anulados, o impugnados, etc. Entonces, me parece que estaría bueno, en esta instancia de las pasos, hacer hincapié en que hay que votar correctamente. Después cada uno hará su trabajo desde lo partidario. Seguro. Es tu primera vez como candidata. ¿Cómo fue este proceso para dar este paso? Porque no es un paso menor, digo, ¿no? No, tal cual. No, ni hablar, sobre todo porque yo venía ocupando un lugar dentro del juzgado de faltas de un tiempo importante dentro de la ciudad, dentro del Ejecutivo Municipal, con dos gestiones de signos políticos distintas, habiendo concursado el cargo, cosa que no había sucedido tampoco en el cargo de juez o jueza de faltas, o sea que se sentó un precedente también en aquel momento. Así que dejar un poco ese lugar fue una decisión importante para mí en lo personal, en lo familiar también, porque también estas cuestiones trascienden a lo familiar, pero había un impulso colectivo y de grupo y de ganas de participar en lo que es, puntualmente en este caso, la cuestión de candidatura para el Consejo. Tenía ganas, porque lo venimos hablando desde el espacio que yo represento, ser parte de un Consejo al que se le pueda aportar un debate nuevo, una mirada distinta, yo creo que la puedo tener no solo desde lo profesional y desde la experiencia que tengo de mi trabajo por mi profesión y dentro de la administración pública, sino también desde el género, me parece que es importante que nosotras empecemos también a ocupar esos lugares y a ocuparlos desde el género propiamente dicho y o no, el solo cambio de cuerpos, por decirlo de alguna manera. Creo que nosotras las mujeres tenemos una perspectiva y una mirada constructiva, me parece que eso es un aporte importante que puede hacerse al Consejo. Bueno, sos la única mujer que encabeza lista dentro del peronismo. Dentro del peronismo, sí. Así que eso también, digamos, es un desafío. Es ofrecerle también, hablando en términos electorales, ofrecer al electorado esta propuesta también. Una mirada que a mí me atraviesa desde toda la experiencia que yo tengo como mujer en la profesión, en la administración pública, en la diaria. Digo, nosotras tenemos como esa dinámica. Yo soy de una generación que ha sido atravesada por, salimos a trabajar, pero no dejamos de lado la cuestión cotidiana y diaria. Yo tengo dos hijos, una casa, como muchísimas mujeres de la ciudad, y nosotras fuimos atravesadas un poco por esa cuestión de salir a la profesión, al trabajo, pero no dejar de lado. Esa dinámica es muy constructiva, tenemos una mirada muy constructiva nosotras. Y muy resolutiva también, digo, no estamos esperando a que suceda tal o cual cosa. Nosotras como que pasamos a la acción ahí directamente desde la experiencia también. Seguro, seguro que sí. Decías, vienen trabajando desde hace un tiempo, desde los barrios, desde distintos lugares, abordajes. ¿Qué se están encontrando? ¿Qué ves hoy en Venado Tuerto? Y en todo caso, ¿qué es lo que considerás que hay que modificar? Bueno, mira, tal cual lo decís, y yo te lo contaba antes, nosotros venimos haciendo un trabajo en distintos lugares de la ciudad. No solamente en los barrios, sino también en la ciudad, porque también la idea es pensar una ciudad integrada. No centro versus barrios, o viceversa. Pero sí, en esta recorrida, hay cierta sensación que sucede en los barrios, algunos como se autodenominan la periferia. Y hoy ahí es donde nosotros trabajamos decir, no, bueno, la idea es el concepto de una ciudad integrada, donde los grandes temas que atraviesan la ciudad, algunos tienen que ver con cuestiones más macro, digamos, lo económico. Pero otros, nosotros creemos, inclusive esta, te diría, lo económico, porque tenemos la experiencia de lo que ha pasado en la provincia, por ejemplo, con Billetera Santa Fe. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Bueno, hay una necesidad, si querés más, de los barrios, de algunas cuestiones, desde lo urbanístico, desde el transporte, de la seguridad, inclusive desde lo económico, desde lo cultural. Bueno, cada una de esas cosas, en este caso particular, pensadas desde el consejo. Porque también empieza esta confusión que pareciera que estamos en campaña y todo el mundo dice cualquier cosa y se mezcla el ejecutivo o la categoría intendente con la de concejal. Y nosotros tenemos claro que cada uno de los abordajes que vamos a hacer de los temas que escuchamos en los barrios sale del consejo. Porque además, creo que tenemos que tener un consejo que marque una agenda de problemas reales, cotidianos, diarios, generar a partir de ahí los instrumentos normativos, si querés, porque el consejo está por eso, para que el ejecutivo los pueda resolver. Acá no es tampoco consejo versus ejecutivo. Digo, esto de la mirada integrada de la ciudad es la mirada integrada también después en la resolución de los problemas. Sí me parece que el que tiene que empezar a marcar la agenda de problemas reales, cotidianos, diarios, es el consejo porque es donde está la pluralidad, la representación plural, digamos. Y genera los instrumentos para que el ejecutivo después los pueda resolver. Por ahí vamos un poco con esta idea de llegar al consejo para plasmar esto que te estoy contando. ¿Hoy no lo ves con ese ritmo, con ese trabajo al consejo cumpliendo su tarea? No, no veo que la agenda, el consejo que yo pienso y que creo y que creo que necesita la ciudad, creo que es el que tiene que hacer esto que yo te decía. Creo que por ahí la cosa está diseñada con un consejo que está mirando cuestiones más, más mirando el ejecutivo y más de espaldas a la ciudad, si querés, para ponerlo gráficamente. Me parece que el consejo tiene que estar mirando la ciudad y colaborando con el ejecutivo para que al que gobierna, al que el intendente, le vaya mejor. Si le va mejor al intendente, nos va mejor a todos. Si le va mejor a mis hijos cuando tienen que ir hasta el colegio, le va mejor a la persona que se levanta y agarra su moto, su bici o su auto para ir a trabajar. Entonces me parece que hay que cambiarle esa dinámica. Creo que sería muy bueno y muy enriquecedor para la ciudad que la agenda pase por el consejo. Porque ahí está la pluralidad y la representación de todos y todas. Entonces creo que darle esa dinámica estaría bueno y que también sería favorable al intendente. Esto no es un perjuicio de un ejecutivo que no pueda gobernar, sino todo lo contrario. Generar instrumentos del consejo para que el ejecutivo pueda llevar adelante la resolución de los problemas. Lo que se suele advertir, sobre todo desde la oposición, es el riesgo de que el oficialismo adquiera una mayoría automática. Hoy más o menos, casi que la tiene. Pero bueno, inclusive hacerlo más evidente, de manera más rotunda, en caso de que el resultado electoral sea favorable. Eso también se destaca por el acento en eso. Por eso es importante que aparezcan, hasta es sano esta cuestión de la interna y por eso es importante la cuestión electoral. Para aquellos que queremos de alguna manera visibilizar representaciones de otras ideas, de otras voces, también podamos estar ahí. Para eso nosotros, esa es tarea nuestra. Ya de la dirigencia política o de los que intentamos formar parte de una dirigencia política, que también creo que hoy goza de cierta comodidad y hay una incomodidad del vecino o la vecina. Ahí también hay que dar vuelta la cosa. La incomodidad tiene que ser, la incomodidad en buenos términos, digo, tiene que ser de la dirigencia política, tiene que estar incómoda todo el tiempo pensando en cómo va a resolver. Y los que tienen que estar cómodos son los ciudadanos. Porque hoy también da la sensación, o por lo menos de la que yo percibo, de un consejo compuesto por una dirigencia política cómoda que a lo mejor descansa un poco en esta cuestión. La verdad que tampoco me quiero poner a interpretar eso porque no me corresponde, pero quizá esta comodidad que uno percibe de esta dirigencia política descanse un poco en esta cuestión de saber que no va a haber mayores sobresaltos en la gestión de uno y otro. Y creo que son buenos algunos sobresaltos, sobre todo porque nos pone, nos activa a pensar y a poder resolver conflictos. E insisto, la comodidad y la tranquilidad tiene que estar del lado del vecino y no del lado de la dirigencia política. Bien. Como destacabas en el comienzo, representás la lista oficialista de la provincia, el gobernador Perotti. Sí, el oficialismo, así es. Exactamente. Que tuvieron un cierre de lista también agitado a nivel provincial, digamos, ¿no? Sí, también. ¿Cómo interpretaron eso? Bueno, que finalmente sea Lewandowski el candidato gobernador. Sí, bueno, mirá, son cuestiones por ahí que a mí en lo personal, digamos, me exceden para poder contártelas con un poco más de detalle. Entiendo que es parte de la dinámica que se lleva, digo, uno puede interpretarlo como una cuestión sorpresiva, pero a lo mejor no tanto porque no es que un... Marcelo Lewandowski cayó como un paracaidista que no tenía nada que ver, digamos, una persona que viene trabajando también dentro del proyecto de Omar Perotti, digamos, cada uno con sus roles, Roberto Mirabel en su espacio, bueno, Marcelo lo mismo, pero no hay un paracaidismo, alguien que vino... Sí, sí, por fuera del espacio, por fuera del peronismo. Entra dentro de la dinámica y de las probabilidades que todos los espacios manejan. Bien. Sí, claro, conformes con eso. Sí, absolutamente. Bueno, el mundo destaca que termina siendo más competitivo, ¿no? Sí. Por lo menos lo que marcan las encuestas, digo, ¿no? Y además porque la idea nuestra es, más allá de esta cuestión que obviamente no es indistinta para nosotros, pero sí la idea es trabajar focalizado en lo que es Venedo Tuerto. Sobre todo en estas cuestiones que me parece que son importantes, más allá de que estamos dentro del oficialismo y demás, y que la idea es acompañar a cada uno de los integrantes en cada una de las categorías. Eso está clarísimo, no lo tengo que explicar yo, pero sí en el trabajo real, una vez atravesada la cuestión electoral, tiene que ver con concentrar todo el trabajo en nuestra ciudad, en resolver, en poder estar a la altura de la demanda de los problemas que tiene nuestra ciudad. ¿Cómo sigue la campaña? ¿Cómo la piensan? ¿Cómo la programan? De acá hasta el 16 de julio. Bueno, tiene como distintas cuestiones. Obviamente el trabajo nuestro fuerte está en el que venimos haciendo, inclusive antes de pensar en la cuestión electoral, que es la diaria, el contacto diario, inclusive generar espacios que por ahí uno todavía no percibe que se hayan generado en distintos barrios. Nosotros además tenemos una lista de concejales que es súper plural también. Hay un montón de compañeros y compañeras que la componen, que representan distintas miradas, distintos sectores, por decirlo de alguna manera. Bueno, el compañero Fabián Sales, que viene de representar la cuestión bien trabajadora y también habiéndose sido parte del sindicalismo. Algunos compañeros referentes barriales, también como el caso de Danisa en el barrio Ciudad Nueva. Maricel, que es una compañera con la que compartimos la cuestión esta de género y del activismo por la cuestión de género. Uriel Goldi, que nos acompaña representando un poco todo lo que él trabajó mucho tiempo con el tema boleto educativo y tiene esta cercanía. Ahora además también que aparece la cuestión del voto joven dentro de la provincia. Digo, varios aspectos. Todos teniendo en cuenta ver con qué propuesta vamos a ir habiendo escuchado previamente. Porque esto también de venir con propuestas impuestas o imponer cosas que se nos ocurren en la cabeza porque las recibimos en una unidad básica, no va más tampoco. Digo, todo surge a partir de la escucha que uno tiene, del problema real, cotidiano y de esta cuestión que yo te decía antes, intentamos que esta dirigencia política esté a la altura, incómodamente, entre comillas, pero logrando o buscando la comodidad del ciudadano y la ciudadana. Janina, muchas gracias por la visita. Seguramente no va a ser la última. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Así que ya seguiremos dialogando. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, Juan. Buen día para todos. Vamos a una pausa y ya venimos.